La mentira más grande en la industria de nutrición y pérdida de grasa tiene que ser. Come 6 veces al día para acelerar tu metabolismo. Esto ha sido desmentido mil veces, y aún así los entrenadores hablan de ello como si fuera lo mejor. No hay nada de malo con hacer múltiples comidas. Está bien y hace su trabajo. Pero hacer tantas comidas no es satisfactorio. Especialmente en un plan de pérdida de grasa. Como probablemente lo has vivido. Muchas comidas significa pequeñas comidas. Y cuando estás muriendo de hambre, esas pequeñas comidas solo te dejan con ganas de comer más en una forma que te obliga a comer de más y arruinar tus metas. Sin mencionar que, el tiempo y preparación que se necesita para todas estas comidas no es sostenible para la mayoría de la gente. ¿Y si tú determinaras cuántas comidas quieres? ¿Y tú determinaras qué tan grandes quieres que sean? ¿Y si haciendo esas grandes comidas pudieras perder peso más rápido que nunca? Todo eso es posible. Asumiendo que cambies el estilo de muchas comiditas por el de menos comidas. Antes de que te alarmes, ya sé que lo que te preocupa es no comer más seguido acelera el metabolismo. No. Es mentira. De hecho, de acuerdo con estudios la frecuencia de comidas no tiene relación con los niveles metabólicos aumentados y comer más seguido puede dejarte más hambriento en lugar de dejarte satisfecho con las comidas. Y tiene sentido cuando lo piensas ahora más que nunca la gente sigue el estilo de múltiples comidas, y aún así la obesidad sigue aumentando. ¿Por qué la mayoría de la gente no está al tanto de los peligros de hacer múltiples comidas? ¿Por qué no vean los estudios? No soportan los estudios porque va en contra de lo que siempre han dicho y hecho. Sin embargo, los estudios son claros. Eric Doucet de la Escuela de Cinética Humana de la Universidad de Ottawa concluyó que no hay nada para convencernos de que hacer varias comidas al día 5-6 comidas ayudará a perder peso o controlar el peso. El estudio más popular que fue publicado como un artículo en el New York Times dijo esto sobre la frecuencia de comidas. Mientras la ingesta de calorías y nutrientes sea la misma, el metabolismo, al final del día, debe permanecer igual. Un estudio que cuidadosamente demostró esto, publicado en 2009 en el Diario de Nutrición Británico, constó de grupos de hombres y mujeres con sobrepeso a los que les fue asignada una dieta muy estricta baja en calorías a seguir por 8 semanas. Cada uno consumó el mismo número de calorías por día, pero un grupo hizo 6 comidas y el otro 3. El resultado comer más frecuentemente no estimulará tu metabolismo o ayudarte a perder peso. De hecho, puede arruinar tus esfuerzos haciendo que te dé más hambre. Un estudio hecho por el Departamento de Dietética y Nutrición en el Centro Médico de la Universidad de Kansas sostiene que la satisfacción es altamente disminuida al aumentar la frecuencia de comidas. Aquí todo lo que necesitas saber. Cuando comes, tu tasa metabólica aumenta por la energía requerida para digerir los alimentos que has consumido. Esto es llamado efecto térmico de los alimentos, o ETA. Entonces, aunque has experimentado un gasto de energía debido al ETA cada vez que comes, el efecto neto no es diferente sin importar cuántas veces comas, mientras el total de comida sea el mismo. Verás, ETA es directamente proporcional a la ingesta calórica, y si la ingesta calórica es la misma al final del día, no habrá diferencia metabólica entre comer 5, 6 comidas o 2, 3. De hecho, mientras el total de calorías sea el mismo, puedes hacer 10 comidas o 1 comida, y obtendrás el mismo efecto metabólico. Entonces, ¿por qué es tan popular entre la comunidad fitness? Desafortunadamente, es un problema de dinero y tú llevas las de perder. ¿Qué es más beneficioso para la industria de la comida y suplementos comer más frecuente o menos frecuente? Más frecuente, por supuesto. Las compañías de comida y suplementos se jactan de este mito y te dan estudios seleccionados por una simple razón ventas. Es también la razón por la que la industria del desayuno es billonaria. Es mucho mejor para las ventas tener a la gente comiendo su basura procesada en la espera de que estimularán el fuego metabólico si te dicen que hagas 7 comidas al día y eso no parece razonable, bueno ¿por qué no compras uno de sus convenientes licuados de proteína? No me malentiendas, yo uso licuados de proteína pero una vez al día máximo. No 3 o 4 de mis comidas. La lección es simple, puedes comer tan frecuentemente como tú quieras. Pero sin importar nada, no necesitas hacer 5,6 o 7 comidas al día. Puedes comer 2 o 3. Diablos, puedes comer una. No creas las mentiras. Rompe esta regla. Rompe todas las reglas que dije. Haz lo que funcione para ti. Bueno amigos eso es todo, espero que mi información les sea útil. Si desean más información de cómo hacer para ganar músculos de una manera rápida y sana, solo deben dar clic en el link de la descripción del vídeo. Y no olviden suscribirse a mi canal.